¿Qué me vas a hacer llorar cuando quieras despegar? ¿Qué desaparecerás mis ganas de respirar? ¿Qué me vas a hacer temer a lo que creer y entender? Que mi conciencia será por ti vulnerizada Quise volver aquel tiempo en que La soledad me venía bien Y no encontré ni una huella de mi voluntad Pues sigo en tu piel ¿Qué me vas a hacer llorar cuando quieras despegar? Que desaparecerás mis ganas de respirar Quise volver aquel tiempo en que La soledad me venía bien Y no encontré ni una huella de mi voluntad Pues sigo en tu piel Y no encontré ni una huella de mi voluntad La soledad me venía bien Y no encontré ni una huella de mi voluntad Pues sigo en tu piel Ah, 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 ah Gracias.